Tom, Tom, Vilerio El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre ahora vivo y no en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soñó volar conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazos Tu sentencia le afirma un abrazo, y el veneno de mis besos fue sufrato Hoy que vino a morir una herida, en este callejón sin salida Sin rumbo toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Bailando sobre estar, bailando sobre estar No sabía que se iba a enfrentar La pobre, ser un choque tan brutal Que jamás podré olvidarme El señor de la noche, el señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche